Yo siempre me he encontrado divina. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía a mis hijos «Tenéis una madre que es divina, puede con todo, lo hace todo bien». Entonces yo creo que lo primero que tú tienes que hacer es, evidentemente, gustarte a ti mismo. No hay otra manera. Cuando te gustas a ti mismo, gustas a los demás. Es muy difícil, no gustándote a ti, poder gustar a alguien. Y gustarte a ti mismo significa quererte, quererte como eres, quererte en libertad, creer en ti, luchar por lo tuyo, por tus derechos, por tus ilusiones, por tus metas. Yo creo que en todas las personas se encuentra la parte bella porque la belleza es que creo absolutamente que nace del interior y que es lo que reflejas. ¿Qué les dirías entonces a las mujeres? ¿Que son divinas? Que son divinas, sí. Es que yo creo que todas las mañanas tenemos que levantar diciéndonos «Eres divina y tú puedes». Es que a mí me ha valido mucho. Eres divina y tú puedes, tú puedes. Yo todos los días me digo «qué guapa soy, qué bien lo hago». O sea, es que soy divina. Es que lo sé, lo valgo. O sea, yo sé lo que valgo, porque como mujer valgo, todas valemos. Si los demás no lo entienden o no lo saben. ¿A que tú lo tienes claro, que eres divina? Sí. No, yo todavía no. ¿No? No, qué pesadillo esto. Pues vamos, es lo más. Está siendo una pequeña que es una oficina. Estoy aprendiendo de todas las cosas.